¡Hola! ¡Qué maravilla estar aquí con vosotros! ¡Hola, Lola! ¿Qué tal? ¡Hola! Oye, muy bien, ya entramos en tu época favorita del año, en los calorcitos de primavera. ¡Ya viene, ay! Oye, hemos tenido esta semana pasada, bueno hoy también, pero el lunes y tal, unos calores aquí, que eso tampoco es normal, yo quiero que cuando haga calor, haga calor, que sea de calor, una cosa calurosa. oye lola ya es 15 el día 15 hoy es día 15 en cuanto llegue la primavera va a salir tu libro no perdona hoy sale mi libro y hoy acaba de salir mi libro hoy 15 de marzo se podían hacer preventas no porque estaba la preventa con un pequeño descuentillo que yo lo que yo lo mire en la editorial pero hoy se puede ya tener en librería o sea yo hoy ya está a la venta y los que hayáis pedido el libro por adelantado en la preventa a lo mejor lo recibís hoy a lo mejor lo recibís hoy eso no lo sé qué maravilla la ilusión que hace la primera vez que vas a una librería y ves ahí tu libro ves ahí tu libro en escaparate también da un poco de rabia cuando vas a un sitio unos grandes almacenes y no encuentras tu libro también somos un género que no voy se ven allí en de todas estas que están en la plana también 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 verás nosotros tanto tú como yo tenemos un determinado tipo de público me comprende o sea que a lo mejor un best seller pues está para muchísima gente porque una novela y tiene ese ese tirón de la de que es una novela ya y se llega a un gran parte del público y sin embargo los temas que nosotros tratamos pues aunque temas que son un poco más especiales más en fin que no todo el mundo está interesado pero yo te digo una cosa yo veo que cada vez hay como muchísimo más interés yo veo a la gente más interesada preguntando más sí 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 eso ha sido y eso lo hemos comentado otras veces en en el programa no como la como ha habido como un salto ahí que las personas están más interesadas por el mundo espiritual por por las cercanías de la muerte por lo que pasa en ese proceso ese tránsito lo que hay después qué es lo que nos vamos a encontrar esa inquietud yo no sé a qué estado provocada pero yo veo que hay esa esa inquietud de hacia la espiritualidad muchísimo más 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 acentuada hay sí 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 muy bien sí mira ve que hoy efectivamente ahí está el final es el principio que una guía para pasar al otro lado que efectivamente va a comprarla comprarla comprarlo todo el mundo y si no estáis en españa entráis en busque puntocom eso es el libre puntocom oye y yo creo que pueden hacer un buen pack lola se compran hombre con hombre diario de un medio diario de un medio por supuesto bueno porque son buenos libros en este sentido no yo lo veo muy muy cercano muy divulgativo que aclara muchas cosas a las personas que que nos escuchan porque están interesadas en estos temas cada vez más y fíjate si hay interés que muchas personas nos manda un audio a veces un vídeo al 6 8 8 7 3 6 6 3 1 más 34 cuando llaman fuera de españa y nos comentan este tipo de experiencia aquí damos voz a esa toda esa experiencia que hasta ahora han estado un poco solapada o callada comentada solamente en círculos pequeños y que aquí se le da aquí a viva voz vaya aquí este es el altavoz vuestro y hay vídeos también nos puedes mandar y últimamente no mandan muchos vídeos no bueno lola y hoy vamos a escuchar un caso que nos vamos a ir al otro lado del océano no os lo podéis perder ya veréis qué caso tan interesante entre las cosas que los escucho es de que tenemos pactos y que venimos con una misión no entra en mi cabeza cómo puedo haber pactado perder a una hija a mi única hija no 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 puedo entender por qué escogería una tragedia tan grande tampoco entiendo para qué me quedo no tengo nada por qué luchar mi hija lo era todo mi esposo y yo estamos tratando de seguir viviendo sin saber para qué es doloroso verla o querer verla en cada rincón querer sentir su voz todos los días y no saber nada bueno ahí se corta el audio primeramente te acompañamos el sentimiento un beso enorme qué ocurre aquí pues que esta persona en el dolor y en la necesidad que tenía de hacernos saber su dolor nos ha enviado muchos audios siempre decimos que nuestra voluntaria de Busquiño Romero tiene ahí como 300 audios para ir mandándonos y no se puede estar escuchando pero que sea uno de seis minutos otro de siete el otro de diez el otro de cinco el otro de dos entonces siempre nos hace llegar el último y parece ser que este caso ya estaba empezado el audio pero bueno el mensaje queda claro cómo uno puede elegir tener la pérdida de una hija ella dice su única hija a mí me ha recordado a un caso muy impresionante que yo conocí en Bogotá el año pasado Lola una mujer que nos sigue es seguidora y nos escucha donde ella ya tenía ese presentimiento de que perdón tenía una hija su única hija también vivían en no en Colombia sino en otro país y ella siempre tuvo la impresión de que su hija le iba a pasar algo su hija era ciclista le gustaba ir a hacer carreras de bicicleta y ella le decía cuidado que te va a pasar cuidado y ese día le rogó y le rogó le pidió y le pidió que por favor no fuera no cogiera la bicicleta ella como que intuía algo en su interior y de hecho a mí me reconoció es que desde que la tuve en mis brazos supe que algo le iba a pasar eso es cuando el alma que llega a mí me habla me hace saber lo que siente su misión a qué ha venido y muchas veces me hace saber sin hablar obviamente porque un bebé no habla pero de ojo a ojo de alma a alma de corazón a corazón creo que además este caso ya lo conté aquí esta chica fue con su bicicleta y un conductor ebrio pues la atropelló y la mató ella decía mi única hija y fíjate que lo único que salvó a esta madre fue las comunicaciones que tuvo ella con su hija él sabe que no ha muerto que su hija sigue viviendo después de ese cambio que llamamos muerte y el tener la certeza a través de comunicaciones personales que ha tenido con su hija y a través nuestro a través de mediums yo pero también otros de que su hija está bien hay cosas que ella habla como se expresa que obviamente está en ese dolor en ese desgarro que me recuerdan a este caso de esta otra mujer en ese en latinoamérica y fíjate nunca se va el dolor porque ese dolor nunca se te va a ir pero ahora tiene como una paz interior ¿no? lo que se llama también una tristeza serena Sí, hombre yo te preguntaría Miquel en esas comunicaciones que has tenido con esa madre esa hija la hija desde el otro lado ha podido decir el para qué de toda esta experiencia tan dura y tan potente Claro eso es lo que tenemos que mirar ¿no? y es un dolor horroroso perder a un hijo perderlo así además y es tu única hija y sí te duele pero aunque tuvieras 20 esta hija es única y muchas veces comentan eso que yo ya sabía que me iba a morir joven en este caso en el caso de la checa de bicicleta ella decía y en muchos casos que mueren jóvenes que mueren de forma fortuita de forma súbita dicen que sabían que su contrato iba a ser para poco tiempo que ellos habían estipulado un contrato aquí ya hemos hablado anteriormente no hace mucho además de pactos de alma de contratos de alma y que ellos habían estipulado que iban a estar un tiempo corto y que después de que ese tiempo corto se haya caducado se haya terminado se van de hecho muchas veces vemos que hay niños que casi no nacen porque la madre tiene dificultades al nacer cuando nacen que tienen un paro que tienen enfermedades y que tienen como que viven ahí en el umbral de la muerte y luego mueren pues con 20 años 20 y pocos años jóvenes y en esos casos el alma suele decir mira es que yo no iba a nacer mira es que yo iba a nacer muerto mira es que yo me iba a morir al poco de nacer pero cuando vi vuestro amor cuando vi como me tratabais cuando vi todo el amor que me dabais pues decidí quedarme más tiempo entonces no podemos intentar comprender estas situaciones desde la mente desde la razón desde la lógica porque no lo tienen nunca lo vamos a encontrar y vamos a encontrar solamente sufrimiento no es que lo único que podemos hacer es confiar confiar en que estas experiencias tan potentes tienen algún significado de origen de corte espiritual mira me estaba acordando que Facundo Cabral que es un ser maravilloso que existió y no me acuerdo de donde si era argentino argentino yo creo argentino pues murió le comunicaron que su hija y su mujer pues habían fallecido en un accidente de aviación los dos ¿no? los dos entonces fue a al aeropuerto que porque fue en México y fíjate quien lo acompañaba mira que clase de ser tan especial era Facundo Cabral ¿no? lo acompañaba Krishnamurti Krishnamurti estaba con él ¿no? y cuando llegó al aeropuerto sí, sí cuando llegó al aeropuerto se tiró de rodillas es como que entendió lo que toda la tragedia que se le venía se tiró de rodillas se cayó de rodillas y miró hacia arriba y dijo ahora ya sé quién manda dijo Facundo Cabral ahora ya sé quién manda pero también se escribía mucho con la madre Teresa de Calcuta y la madre Teresa le escribió a Facundo cuando se enteró de esta tragedia y le preguntó ¿y ahora qué vas a hacer con tanto amor que te sobra? y Facundo Cabral y Facundo Cabral pues se fue con madre Teresa y estuvo haciendo voluntariado allí en la India ¿y por qué me lo ha recordado? pues porque ella dice estamos mi esposo y yo fíjate inundado en dolor pero con tanta necesidad de amor el uno hacia el otro es como si se nos acabara el amor no, el amor no se nos acaba ¿qué hacemos ahora con todo ese amor que hemos puesto en una persona? ahora esa persona está en otro lado lo que dice Miquel de que el único consuelo que te queda y he visto muchas madres en duelo es el consuelo de que esta vida no se acaba aquí que eso ya lo ha demostrado la ciencia que la muerte no es nada es un cambio de estado que estás teniendo una experiencia muy, muy, muy potente muy potente que te va a impulsar hacia ese lado espiritual ¿no? y hacia el lado del amor ¿ahora qué vas a hacer con todo ese amor? estás tu marido y tú los dos devastados totalmente pero con un potencial de amor enorme en primer lugar el uno hacia el otro ¿no? muchas veces eso es una de las cosas que nos vienen a decir los espíritus ¿no? primero hay mucho dolor mucho sufrimiento me imagino que es reciente cuando tú nos mandas este audio ¿cómo está? ¿cómo se desgarra? ¿cómo ella se expresa? y tenemos que tener en cuenta que ese sufrimiento se va a ir aminorando y si yo lo trabajo pues puede incluso desaparecer que me quede dolor que eso nadie me lo va a quitar ¿no? esa tristeza serena que se llama cuando uno acepta e integra ese dolor y que desde ese punto de vista me parece interesante lo que dijo Facundo ¿no? y lo que dice la madre Teresa de Calcuta la santa Teresa de Calcuta pero también muchas veces estas almas dicen eso ¿no? de yo venía para poco tiempo decidí quedarme más o yo sabía perdón yo sabía que mi contrato era corto y me fui y me he ido y me he ido así de repente porque era mi contrato también otras veces se explican es que yo si me hubiera quedado más hubiera tenido una enfermedad como la hela como un cáncer y yo no quería sufrir se me dio la opción de irme sin sufrimiento pero en todos los casos vemos que su misión de alma había terminado vemos que es una niña joven que le quedaban muchas cosas que hacer aquí en la tierra y tenía muchos planes alguna vez también hemos hablado del futuro no vivido ¿no? pero eso míralo por favor esos vídeos pero lo que estamos viendo aquí es que no podemos entenderlo desde la lógica nuestra lógica nos dice una niña joven que tenía muchas cosas por hacer que tenía media vida por vivir que tenía muchos planes por vivir pero a nivel de alma sabemos que nadie se va antes nadie se va después de lo que le corresponde que venimos aquí con un contrato y tú quizás puedes alargarlo un poquito puedes atajarlo acortarlo un poquito pero no mucho quizás dos tres semanas no mucho más y cuando se acaba se acabó cuando se acaba claro tienes que ir eso perdón sigue sigue no 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 digo que en todos los casos dicen que lo que queda es el amor que desde el otro lado pueden ayudarnos mucho más ¿no? y que hay una transformación de amor por eso me parece interesante qué vas a hacer ahora con todo ese amor que te sobra ¿no? exactamente sin juzgar porque no nos queremos ni imaginar no 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 lo queremos imaginar el grado de dolor ¿no? que se pueda que pueda tener esa madre ¿no? que está como tú dices en un inicio de duelo ¿no? que aunque el dolor no no se va pero se le nota el desgarro de que ha sucedido no hace no hace mucho no hace mucho ¿no? y yo veo en la frase esta de Facundo Cabral cuando dice ahora ya sé quién es el que manda porque nosotros aquí en nuestra en esta densidad organizamos proyectamos hacemos planes nos programamos ahora va a pasar esto después va a pasar esto después va a pasar esto pero no hay nada más incierto que lo que va a suceder dentro de cinco minutos ya es verdad totalmente incierto y eso ¿quién lo quién lo maneja o quién lo tiene programado? pues desde luego nosotros con nuestro ego no nuestro yo superior el que tiene programado ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? ¿cuál es nuestro propósito? ¿cuál es nuestra misión? ¿cómo somos nosotros instrumento para enseñar a otro? ¿cómo nos enseñan a nosotros? nosotros aquí dice hay un dicho en España no sé si en otros países que dice el hombre propone y Dios dispone el Dios que cada uno llevamos dentro nuestro yo superior nuestra alma nuestro espíritu es el que va a disponer tú puedes proponer muchas cosas pero el que va a disponer y si estás muy conectado con tu yo superior como esta señora ¿no? sabes que algo va a suceder en tu vida lo sabes porque te lo están advirtiendo a más conectado estemos nos advierten sentimos sentimos ese destino que tenemos que cumplir para para aprender una experiencia que luego todos nos vamos a ir y esa mamá también se va a marchar y se encontrará con su hija y entonces a lo mejor entenderá claro y hará ese camino profundo espiritual y de amor a lo mejor a su pareja ¿no? o a lo mejor a lo mejor a alguien que ya tiene ahora pues la posibilidad de hacer algo que si no no lo hubiera hecho ¿no? pero algo que se nos olvida es que no podemos comprenderlo desde la cabeza a veces tampoco desde el corazón tenemos que ponernos en el lugar de la conciencia en el lugar mucho más grande y muchas veces la gente me dice ¿cómo una niña puede elegir morir? ¿cómo un padre puede escoger que se muera un hijo? a menudo no escoges la persona escoges la experiencia a menudo no escoges la experiencia sino que el aprendizaje que va a haber para ti y para ese linaje a través de esa experiencia muchas veces mi experiencia va a servir al linaje ¿no? y yo creo que aquí hay un pacto de alma de la madre hacia la hija con una serie de obrizajes una serie de lecciones y también de la hija a los padres ¿no? es un difícil direccionar entonces bueno esperemos que a la llegada de este vídeo ya esté un poco más las aguas estén menos turbulentas un poco en todo lo que cabe un poco más amainado la tormenta emocional pues sí pero vamos a mirarlo como ese amor incondicional que ellos son capaces de darnos ahora que no están más que antes y también hay algo muy interesante que a veces suelen decir este tipo de almas y es que habían venido a hacer una misión y no la han podido cumplir entonces se van para volver en otro momento donde lo puedan cumplir mejor ¿no? normalmente se mueren antes estos pues con pocos años con 8, con 9, con 10 con 4, con 5 o que simplemente pues que su tiempo se acabó ¿no? pero incluso cuando alguien muere súbitamente como aquella mujer de atropello en bicicleta ¿no? incluso cuando alguien es asesinado hay una parte de ti que él sabía que esto iba a ser así y que obedece a una lección a una misión mucho más grande Lola hablaba hace poco aquí de una tela de araña que todos éramos como una tela de araña que todos estábamos interconectados y así estábamos interconectados a través de nuestras experiencias a través de nuestras experiencias con otros miembros de la misma familia con los demás miembros de esta sociedad de este mundo con otros miembros que ya no están que ya no viven de este linaje de mi entorno de mi familia de mis seres queridos y con otras dimensiones o sea que en realidad desde ahí es donde creo yo ¿no? claro y ahí es donde se tiene que comprender esto ¿no? pues sí incluso comprender que no lo entendemos o sea comprender que no lo entendemos ¿por qué? porque no tenemos igual no hay respuesta y estamos buscando una pregunta incluso si hubiera respuesta ¿tu dolor se reduciría? no yo creo que lo único que consuela es el darse cuenta y aprender y vivirlo ¿no? y experienciar que somos un espíritu eterno un espíritu que prevalece al cuerpo y que el cuerpo al final no es nada cuando nacemos lo único cierto que tenemos es que un día nos vamos a ir entonces lo que cuentan también muchas personas que han pasado a nuestro lado en una experiencia cercana a la muerte es que no dramatizan nada no hacen ningún drama ven al cuerpo y dicen bueno pues un cuerpo este me ha servido de instrumento pero a mí me hace daño pero no soy yo no soy yo y no quiero frivolizar porque es una madre con mucho dolor con mucho dolor hablabas tú de ser panda que ya no te sirve hace poco exactamente esa madre que mirara esos vídeos que mirara esos vídeos que a lo mejor se pusiera en contacto pues sí con algún medio de contrastado me comprendes terapia de duelo no que pudiera hombre terapia de duelo hay muchas formas para poder comunicarse con los que están en el otro lado mediante meditación con el vuelo de la mariposa y ir amainando un poco el terremoto el vendaval ese huracán que deja sumida a una persona después de una pérdida tan grave aunque el dolor siempre queda ahí pero ese huracán emocional se puede ir de hecho se va amainando de hecho se amaina bueno vamos a pedir a nuestra comunidad una palabra de aliento su opinión acerca de este caso que es lo que le podríais decir a esta persona dejándolo ahí escrito en los comentarios del vídeo que seguro que le vais a poder ayudar mucho y si te ha pasado y si estás ahora en otro punto más más liviano más más dócil más tranquilo pues quizás tu punto de vista también pueda servir muchas gracias a todos un beso enorme a estos papás y os acompañamos en el sentimiento nos vemos pronto Lola hasta luego adiós Música Gracias por ver el video.